Gracias por su presencia y también agradecer a Vicente Hache Posible que este acto se ha realizado. Especialmente agradecer a Vicente Hache por su desinteresada colaboración. Es para nosotros todo un lujo, aprovechando que se encontraba en nuestra ciudad, pues tener ante todos nosotros a don Antonio García Trevizán, jurista y escritor de prestigio. Y sobre todo un peso pesado del pensamiento político español. Textos como el discurso de la República, abarran su actóricas, pero además ha sido profesor de Derecho Mercantil y notario, en quien plaza en total estuvo a punto de procedimiento. Corría en principio de los años 80 cuando conocí en televisión a don Antonio. Reconozco que me impresionó profundamente por la claridad y la convicción de su discurso. Pueblos, don Antonio se oponía abiertamente al proceso político de la transición española. Se apreciaba en el nuevo régimen una continuación básica de los proyectos del franquismo. localizado sobre todo en la institución de la monarquía. El poder constituyente todavía estaba muy contaminado por esos principios y había una relación fiduciaria entre los dos regímenes. Si el sentido de la política es, según Hannah Arendt, la libertad y no la violencia, en opinión de nuestro ponente nuestra actual democracia está muy lejos de hacerla real. Pues si la democracia es que mande el pueblo, nuestra condición de ciudadanos queda menos cabada al limitarse a unas elecciones periódicas en las que luego estos representantes no responden ni son responsables ante los electores. La metágena más adecuada para dar cuenta de nuestra democracia es la imagen de un mercado en el que cada cuatro años adquirimos un producto y si no estamos satisfechos lo cambiamos por otro. Esta era la tesis básica de Schumpet, un sociólogo del principio. Y en el que los flujos de publicidad van siempre de los políticos a los ciudadanos, pero no a la inversa. No hay aquí una verdadera participación política de los ciudadanos. Si además preparamos que en nuestra Constitución está prohibido el mandato imperativo, el mandato imperativo no es aquel en el que un diputado tendría unos poderes tasados, unos líderes, ¿no? Cualquier representante, un abogado o un protetor, por ejemplo. El representante no responde ni representa a los electores, sino a la nación. Está ahí la tesis de Burke para romper fundamentalmente con la idea del régimen feudal, ¿no? Como que un representante tenía que representar a un pueblo, a una zona geográfica y no toda la nación. O la razón, que es la tesis de C. El representante no tenía que representar ni a la mayoría, ni a estos ciudadanos, sino a la conciencia y a una supuesta racionalidad. Tres serían las causas eclimidas por la ciencia política para explicar el porqué es imposible una mayor participación política de los ciudadanos. La primera, en mi juicio, es la complejidad de las decisiones políticas, que convierte a estas en asunto de expertos. Desde Platón a la Tecnocracia, si el poder político debe estar en manos de científicos, científicos de la política definitiva, así no hay democracia, sino solo administración paternalista, como pasa en la familia. Ya sabemos que la política es una cosa diferente de la institución de la familia. Según, también claro. La tercera razón, a juicio de los politólogos, sería la urgencia de gobernar y de legislar. Pues esto implica que se deben adoptar decisiones urgentes. Por ejemplo, los decretos. Esto implica que si todos participábamos en las decisiones políticas y legislativas, se dilataría internamente el proceso legislativo. Haría ingobernable prácticamente todas las decisiones políticas. Es decir, que todas las mutaciones constitucionales, después de la Guerra Mundial en Europa, han sido tendentes todas a fortalecer la seguridad de los ejecutivos y no dar cuenta ni siquiera ante el Parlamento. Y la tercera razón, a mi juicio, que esgrimen los politólogos para decir que es imposible la democracia participativa, sería que los gobiernos y legisladores tienen que adoptar a veces medidas impopulares. Por ejemplo, nadie me gustaría que subiesen los impuestos, pero sin embargo queremos mejores servicios públicos. ¿Esto es posible realmente contar con la opinión pública para estas cosas? En fin. Estas excusas ideológicas, y que no son siempre reales, pues algunas ya nos ajustan a nuestras posibilidades técnicas. Por ejemplo, opino que todos podríamos decir muchas cosas a través de Internet, o por qué no a través del móvil, lo que se llamó la computocracia, esta idea, ya un poco antigua, entre los años celebros. Estas atentan contra el hecho de que pueda haber, estas razones atentan contra el hecho de que pueda haber una auténtica participación política y una auténtica democracia. don Antonio se opone a la prohibición del mandato imperativo y propone un solo representante por distrito. Este distrito sería el auténtico sujeto político, el auténtico soberano, más allá del individuo que oferta el liberalismo y los partidos políticos. Pero es que además, ante quien realmente responden estos diputados, es ante los partidos y sus élites, que a su vez son marionetas de las solidarquías económicas. Este sistema sería, a lo sumo, una partidocracia con la que don Antonio ha sido muy crítico. Otro problema que inundencia la falta de libertad política es el hecho de que no exista una auténtica separación de poderes. Y no es que ya el Poder Judicial se deba a los colores de arco parlamentario, como saben ustedes, porque la mayoría representantes del máximo órgano mandatario del Poder Judicial es el Poder Parlamento, sino que más importante es, a juicio de don Antonio, que no exista una separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la actualidad, por ejemplo, si un partido gana por mayoría, el Legislativo, el Parlamento, en realidad sobra, si nos damos cuenta. Pues la iniciativa la tiene, sobre todo, el Ejecutivo. Y el Parlamento solo se dedica a escenificar unas decisiones que se han tomado a la sombra del gabinete. Don Antonio propone un presidente de la República elegido directamente por los ciudadanos, como ocurre con los regímenes presidencialistas, y no con responsabilidad ante el Parlamento. De este modo, las regiones y nacionalidades geográficas se implicarían más en la unidad política y amortiguarían, a su juicio, su tendencia centrífuga. Pero, en fin, tampoco quiero resumir y es mejor que se explique sobre este tema el propio don. ¿Por qué no? Me pide don Antonio que ceda la palabra a Óscar Martínez, del Movimiento para la Ciudadanía. Hola, amigos. Muy buenas. Creo que son jóvenes, así que os voy a hablar sobre la juventud. Todo esto empieza en un bar, en Japón. En Japón, en los bares, te sientas como aquí, frente a una barra, pero se miraba a los demás. Se mira de frente siempre. Y yo, que soy muy rápido en los bares, era el primero en aquel bar. Estaba todo bebiendo sake. Y al cabo de un rato apareció otro señor que se sentó a mi lado. Y al cabo de un tiempo, un tercer señor que se sentó al lado del otro señor. Y desde el medio, se puso a llorar. Parecía todo pensado que estaba borracho allá, pero tenía sake sin empezar. El hombre estuvo llorando durante un rato y al final, el tercer señor le preguntó, ¿qué te pasa? Sin respuesta. Al cabo del otro tiempo, ¿qué ocurre? Y ella dice, he perdido mi juventud. Seguimos bebiendo, impasibles. Y al cabo de un tiempo, el tercer señor le dice, tú estás loco. La juventud no está en el tipo ni en el cuerpo. La juventud es el rostro que era la libertad. Y el tipo que estaba llorando, deja irla. Y dice, ¿qué dices? Cuéntame eso. ¿Dónde encuentro ese rostro? Entonces, el tercer señor se queda callado mucho, mucho tiempo. Y al final se levanta, juega el sombrero, lleva el sombrero. Y dice, siempre será peor. Porque cuando yo te he dicho que ese rostro era la libertad, yo he dicho que dónde está, en lugar de cómo puedo servirla. El tipo que estaba llorando se quedó callado. El tipo del sombrero escribió unas cosas en una servilleta, se la dejó delante al tipo que lloraba y se fue. El tipo que lloraba, sin olvidar la servilleta, se levantó y se fue. Entonces, yo cogía ese rostro y ponía, primero, ese rostro nunca miente. El rostro de la juventud. Y segundo, grita mucho. Grita por lo propio, pero grita más por lo de todos. ¿Qué os digo con esto? Que ocurre en Japón. Porque aquí la persona más joven que él tiene ochenta años. Mucho más que vosotros. Y ahora mismo lo vais a hacer. Antonio Bartéz de Bezán. Buenos días, amigas y amigos que estén del alma republicana. Lo que ha dicho Oscar de la juventud es tan cierta como de cualquier generación adulta. Nunca somos conscientes de lo que tenemos. Mientras vivimos algo, no somos conscientes. Es una condición de la humanidad. Pero el deber de las personas que con el tiempo, con la edad y con la reflexión, no han olvidado su juventud. Y le hablan de la juventud. Nuestro primer deber es deciros que sois unos privilegiados. No hay mayor privilegiados. No hay mayor privilegio que el de ser no jóvenes. Ser estudiantes. No podéis imaginar la suerte que tenéis de ser estudiantes. Porque un estudiante. Los estudiantes son los delegados de la inteligencia, de la inteligencia del mundo, de la inteligencia de los siglos. Genios, genios, os han precedido, descubriendo verdades que a vosotros las estudiáis con una sencillez, sin daros cuenta de que ha habido esfuerzos inauditos de la mente para llegar a descubrirlas. Sois privilegiados. No lo sabéis, pero yo lo digo. No solamente sois delegados de la inteligencia, sino que estáis en un peligro enorme. Ese privilegio convierte en estudiantes, sí. Pero, atención, en estudiantes del error. Porque todo lo que se os enseña, salvo las materias científicas, en materia humana, es falso. Todo lo que vais a aprender en la universidad es falso. Todo. No hay, de la A a la Z, una sola asignatura en cien diálogas que os diga la verdad. Ni una sola que se guíe por la razón. Ni una sola que se guíe por la voluntad. Y eso tenéis que saberlo antes de entrar en la universidad. Para que entréis ya allí con ojos críticos. Estudiantes del error. Os dais cuenta del horror de la vida que espera el que estudia en el error. Claro. Yo digo la política. Pero la política es una síntesis. Si hay falsedad política, y esa falsedad está extendida por toda España, televisiones, medios de comunicación, prensa, diversión, ojo, esa falsedad se extiende a todas las esferas. Y en la universidad, los profesores, los catedráticos de Derecho Constitucional, de Historia Política, de Derecho, desde la A a la Z, desde el primer día al último, os dirán colosales mentiras. Algunos son tan tontos que se las creen. Otros son tan cínicos que saben que están viviendo eso. La transición ha sido una falsedad y un engaño. ¿Es una dictadura que vosotros creéis, que Franco disfrutaba matando o torturando porque era un sábico? No. Lo que definen las dictaduras es que no tuvieran que su poder sea controlado. Un dictador que quiera durar mientras viva y para eso tiene que su poder no lo controle nadie. ¿Qué creéis que pasó cuando murió Franco? Y estos que hoy los mandan, ni siquiera eso, ni saben mandar. Estos que están hoy en el Estado enclamados, los partidos, los quicieron. Nosotros, yo fui fundador de la Junta Democrática. Nosotros, es una de la historia. Pero los libros de historia que estudiáis son las figuras. Figura que la transición le hizo, o bien el rey, un genio, que era un idiota antes de ser rey, o antes era príncipe, y lo convierte en el rey, y se convierte nada menos que el descubridor de una transición, el que origa a un pueblo, un ignorante como él. Eso lo dirán unos. Otros dirán que fue el acuerdo maravilloso del consenso de los partidos políticos. Os voy a decir lo que es el consenso, y vais a estar de acuerdo enseguida. Primero, si cogéis un diccionario de palabras políticas, a grosajón, buscáis la voz consenso. ¿Qué dice consenso? Dice la verdad. Dice el modo primitivo, después los primitivos, de gobernar cuando no hay política. El consenso es la antipolítica. Porque si el consenso es la unanimidad, y la política es el conflicto, es imposible que el consenso sea político. Donde se habla de consenso, hay traición. Eso no se hace más que en España. Ni siquiera en Europa hay consenso. Bueno, en Inglaterra o en Estados Unidos, sería el cuervo del consenso. Una traición. ¿Quién puede obligar a que penséis unánimamente todo igual? Eso es la dictadura. ¿Pero cómo? El consenso es el enemigo de la libertad de pensamiento. Aquí, las prensas, los periódicos, las televisiones, los intelectuales, las entrevistas, creen que dicen lo que quieren y es verdad. Porque todos quieren lo mismo. Es decir, hay libertad de expresión, pero no hay libertad de pensamiento. Entonces, claro, vosotros tenéis que ir y luchar con vosotros mismos para tener libertad de pensamiento. Porque la libertad de pensamiento no creéis que el paciente adquirir. Es dificilísimo. Porque nosotros, desde que pequeños, confundís. No vosotros. Y nosotros y todo el mundo. Pero hay que estar en guardia. A confundir la verdad con la primera noticia que tenéis de cualquier cosa. La primera información que tenéis para vosotros es la verdad. Y ya se mete un prejuicio en la cabeza. Y cuando váis a estudiar otras cosas, os choca. Si no es la primera noticia. Y generalmente, las primeras noticias son para eso. Porque en la apariencia es lo primero que tenemos. Para ver la verdad hay que ir un poco más allá de la apariencia. Por eso yo no os voy a aburrir porque quiero que me preguntéis. Yo estoy aquí para que me preguntéis. Pero es verdad. Os digo que he fundado un movimiento, junto con otros, para hacia la república. Porque los proyectos que hay en España son muy negros. Y los jóvenes, como vosotros, serán necesarios en su momento oportuno. Hoy tenéis que aprender, tenéis que escuchar. Pero muy pronto, muy pronto, os llegará el momento de la acción. Y el momento de la acción requiere, para ser nobles, todos. Uno, la confianza en sí mismo. Nadie puede ir a hacer algo, ni actuar, si no está seguro de lo que hace. Confiarse en vuestros mismos. No lo podéis tener mientras no os sepáis y tenéis la certeza de que estáis en un camino verdadero. Auténtico en vuestras vidas. Y el segundo es la preparación. Los partidos van a manejar. Los partidos hacen propaganda. No razón. Porque el pensamiento es cosa de uno. Y la acción es de varios. Entonces, este movimiento se dirigirá en su día cuando sea más potente a la juventud. Y a la juventud son vosotros. Yo digo nada más que os voy a poner terminar las palabras para que dé tiempo a preguntar con un ejemplo que puse ayer y creo que es muy a las personas mayores y creo que a vosotros será aún más claro. Toda la confusión de los partidos, toda la confusión europea, toda la confusión de la política deriva de que no saben distinguir entre un problema y un conflicto. Los problemas, si están bien planteados, se resuelven. Y eso lo sabéis. Pero los conflictos, uno se resuelven, pero no depende de su naturaleza. Y voy a poner un ejemplo que lo puse. En un colegio, desde un instituto, niños de doce años se encuentran felices el día que el profesor le resuelve un problema que ellos no sabían resolver. Un teorema, una ecuación, un problema matemático. Cuando el profesor, su maestro, se lo enseña y les da una sensación moral, espiritual, que no saben describir, pero de repente han visto la verdad. Nunca. En matemática o en física. Esos mismos niños salen al recreo. Y porque uno tiene los zapatos más limpios que otro, o porque lleva una ropa de marca, o porque tiene la cara más bonita, o porque hoy se supone que uno es rico y otro es pobre, allí se organizan pandillas y ya odios, peleas, y eso es un conflicto. Si el conflicto llega a ser grave, saben que ese conflicto lo para la autoridad académica, interviene y no para. Pero saben que ese conflicto no ha quedado resuelto, ha quedado suspendido. Y se renueva continuamente en la lucha de clase, o la lucha por la izquierda y la derecha, que son dos cosas diferentes. Pues bien, mi aportación a la inteligencia de la política, mi aportación al conocimiento del mundo, ha sido distinguida entre problema y conflicto. Y eso no lo había hecho nadie, desgraciadamente, desde los griegos, nunca en Europa. La libertad política es un problema que hay que resolver. El conflicto social, la desigualdad, es un conflicto que no tiene solución definitiva. Pero los partidos y los gobiernos tienen que mitigar e ir mejorando y resolviendo. Pero la libertad es previa al conflicto. Es imposible resolver un conflicto si no tienes tranquilidad de que la libertad se resuelva. Si mezclas la libertad y el conflicto, es el caos político de toda Europa. Europa entera ha fracasado. Y os diré por qué ha fracasado. Porque el nazismo que habéis oído hablar, Hitler, Mussolini, Franco no era igual, pero parecido, y es que no era lo mismo. Pusieron, no había, la libertad estaba prohibida, el problema de la libertad es prohibida, y había un solo partido. Que se llamaba Partido Único, que estaba contenta del Partido Único. Es decir, Martínez está en el Estado. Bien, los americanos derrotan, no los europeos. Los americanos, desde las fuerzas americanas, derrotan al fascismo, al contacterismo, al fascismo, al partido Único. ¿Y sabéis lo que pasa? Os voy a decir ahora que eso no era ningún profesor a decir. Ninguno. Ni en la universidad, ni en ningún lado. En París está Eisenhower, jefe del cuartel general vencedor. Los países vencidos, derrotados, humeando todavía, en las calles, en las bombas y los residuos de la guerra. Hay unos cuantos calcavares viejos, mucho más viejos que yo, con varios años. Que se llamaban de Gasperi, o se llamaban de Gasperi, o Adelaide, o Robert Schumann. ¿Quiénes son de estos? Estos señores eran los jefes de los partidos de la democracia cristiana o de Social Impulse. Que fueron derrotados por el fascismo sin pegar un tío. Aquellos a quienes Hitler, Mussolini y Frank, Frank es una de las debilidades. Aquellos a quienes Hitler y Mussolini derrotaron, echaron de la política y no supieron ellos combatirles. Entonces, a esos a los que llaman los americanos, para dialogar con alguien, puesto que Europa está destruido, para dialogar, repartir el plan de masa, para reconstruir Europa, necesitaban interlocutores. No tenían otros que llamar a los que habían sido. ¿Y sabéis lo que propusieron estos? Y no solo estos, sino que hubo entonces una conferencia en Ginebra, que se inició en el año 47, que se llama el Ragnacón Internacional de Ginebra, donde invitaron a las pérdidas cerebrales del mundo, que son europeos. Y después, por España fue Ortega y Gasset. Hizo el ridículo espantoso de Ortega y Gasset, el peado de todo. Porque lo que proponían era una vuelta atrás. Si Ortega y Gasset, todo ese propaganda, fue un filósofo importante, importó la cultura alemana a España, pero políticamente era un reaccionario y un ignorante total. La filosofía política de Ortega es simplemente despreciaba. Era una historia del espíritu que despreciaba al pueblo y no tenía ni idea de la política. Pues bien, eso lo propongo como paréntesis. Para que Ortega no lo diga, sí, como filósofo estudiarlo, pero como filosofía política, sí. Estos proponían la vuelta atrás. Después de la guerra mundial, proponían que los países volvieran a lo que tenían antes de la guerra. Es decir, a lo que tenían, aquello que había permitido el triunfo del fascismo. Esa locura. Eso está ahí en todos los libros. No debemos ver ninguna historia de la realidad. Porque, entre otras cosas, ni conocen los reencontros del espíritu. ¿Qué es lo que hicieron estos? ¿Qué fórmula tenían? Los hombres eran los mismos derrotados por el franquismo. En España, los hombres que hacen la traición, los mismos que derrotó Franco. ¿Pero qué se le ocurre? ¿Qué fórmula lleva en la mano? Muy sencillo. Antes había un partido único en España, la Falange. Muy sencillo. En vez de uno, tres. Pero todo esto, tal. Todo pagado por el Estado. Todo viviendo por el Estado. Eso es lo que hago. Hoy hay la traición que un partido no puede estar en el Estado. Es un crimen. Porque, entonces, la sociedad, que sois vosotros, no tiene defensa. Un partido que se mete en el Estado, que le paga el Estado, que al Partido Comunista lo pagan los banqueros. Es decir, que los impuestos se pagan todos los partidos. Eso es monstruoso. ¿Por qué se hizo así? Eso se hizo así por la Guerra Fría. En el año 47 empezaba la Guerra Fría. Y a los americanos les interesaba, primero, no reprimir a todos los fascistas. Porque era un buen apoyo para la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces, fue un expediente. No fue una fórmula teórica que fuera elaborada por los socios políticos. No. Fue un recurso, un expediente, una improvisación para iniciar la Guerra Fría. Pero, cuando Suárez muere Franco, y Suárez llama la Uncloa a los partidos políticos, que yo estaba ahí, porque yo era el fundador de la Junta. Yo me dejé a ir a la Uncloa. Porque sabía que quien negocia, quien acepta negociar con alguien que tiene principios antelónicos de los tuyos, solamente el hecho de aceptar negociar, ya está derogado. Eso vale también para ellos, es lo mismo. Es imposible aceptar negociar con alguien que sabe que es antelonismo. Es imposible. A eso le quedé a dar para negociar. Bueno, pues, yo por eso no fui a la Uncloa. Pero los que entraron en la Uncloa, desde la clandestinidad, directamente a negociar con Suárez, quedaron deslumbrados por la alfombra roja y los sillones. Y renunciaron a sus vidas. Un partido comunista, por ejemplo, que habían sido fusilados, torturados, engajelados, durante años, y que llevaba 20 años diciendo que sin ruptura democrática era imposible la libertad. En 24 horas. Cambio de río. Y daba orden de paralizar todo el movimiento. De no salir de la calle porque hay ruidos de sable. Mentira. Falso. Era yo el único que podía saberlo porque la Junta delegó en mí la relación con los militares. Y era yo el que informaba, Santiago de Río de Haciendo Galván, de acuerdo con todos, de cómo estaba la situación. Pero el único que tenía información de cuál era la situación de España era yo. Y es falso. No hubo jamás ruido de sable. Los militares estaban acobardados. No se atrevían a moverse porque sabían que habían perdido la batalla con la muerte. No, así de sencillo. Habéis sido engañados, vosotros, toda la seguridad española. Y los periódicos, ¿qué son los periódicos? Negos. Dinero. No le importa la verdad. Solamente lectores. Publicidad. Dinero. ¿Y cómo puede hacer dinero? Apoyando el pueblo. Teniendo concesiones. Todos son multivirarios. Son fortunas inmensas los polandos. Los Pedro Jota. Todos son iguales. Imperios económicos mediante concesiones del Estado. Favores del Estado. Les conceden radios, televisiones. ¿Qué van a hacer ellos? Decir la verdad. No. Esos periódicos mienten. Desde el primer titular al último. Todo es falso. Y vosotros sois delegados de la inteligencia y estudiantes de la mano. Preguntarles todo lo que queráis. Gracias. Aplausos. 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 eso que se estudia en la geografía en la historia una Constitución es una ley una norma se llama norma de las normas muy sencillamente ¿qué es la Constitución? una Constitución es una ley en virtud de la cual el derecho de una sola persona prevalece contra el derecho de todos esa es una Constitución ¿y qué es una ley? lo contrario donde en la ley el derecho de todos prevalece contra el de una persona la explicación ¿sabéis que se puede estropiar? el derecho de todos controlo es despropiar eso no en una Constitución la privación de libertad de un solo individuo hace fracasar todo el pueblo porque la libertad colectiva es aquella donde tu libertad es la condición de la libertad de los demás si tú no eres libre nadie eso es la condición entonces la pregunta concreta que hace no es que si es Constitución sino que primero un error y segundo una imbecilidad porque el grupo terrorista no hay que negociar nada más que la entrega de las armas claro si está en algún sitio donde se pone negociar ¿qué va a negociar? con un grupo terrorista eso sería como admitir es tanto como admitir que la violencia que antes ha citado Ana Ari de la extraordinaria de muchísima personalidad política lo vio claro vivió en el racismo fue amante del filósofo Heidegger pero cumplió con él aunque él no fue nazi del todo pero fue rector con Hitler de la universidad entonces negociar con un grupo terrorista es como legitimar la violencia tú estás legitimando a alguien con quien habla yo estoy legitimando a vosotros y nosotros me estáis legitimando a mí no, no, no no lo diría es un error muy grave negociar con un terrorista y con un grupo terrorista pero eso no tiene más que ver con la otra otra pregunta yo os ruego que si os animéis como si estuvierais en vuestra casa no digo que me consideréis vuestro padre porque tengo unos pocos años por ser mucho más pero ¿hablame con un copiado? ¿sí? a ver si yo quería hacer una pregunta porque bueno emocionalmente esa puede ser explicado un poco más que el integrado miente de la universidad y demás bueno de acuerdo la mayoría el 80% de las mentiras de las mentiras que vais oír en la universidad son inconscientes es decir esas personas son mentirosas porque son muy poco inteligentes y no están preparadas y no saben mentirosas no saben qué bien ojalá ojalá fueran mentirosas y sabiéndolo eso sería un cínico y siempre es más fácil entenderse con un cínico que con un hipócrita no quiere decir que esos profesores no conocen lo que ha pasado en España y creen la propaganda de la transición entonces explican en la constitución los que vayan a estudiar el derecho cuando se les enseña el derecho el profesor dirá que es una maravilla que es una constitución avanzada que no hay ninguna en Europa como ella que la transición española ha sido ejemplar pues yo diré que es todo lo contrario porque no puede haber democracias avanzadas ¿qué significa democracia normal? eso ya es un insulto a la democracia la democracia es una palabra que tiene dos acepciones la primera significa forma de gobierno y esa es el 90% de su significado y hay un 10% que es la democracia formal y hay un 10% que significa igualdad esa es la democracia material generalmente eso es un 10% del discurso pero en España llega la transición y para ocultar que no se va a la libertad política y a la democracia que no hay democracia en España en absoluto se insiste nada más que en la igualdad todo si hubiera democracia material entonces se dice la constitución los españoles tendrán casas dignas eso es mantenida la constitución tendrán recreo digno tendrán la oficialidad serán eso que es derecho al trabajo eso no tiene nada que ver con la constitución si la constitución no es más que separación de poderes y garantía de libertad eso no es materia constitucional entonces pues engañarán y mentirán porque ignoran que una constitución es solo separación de poderes y que la democracia formal o política es el objeto de la constitución no el socialismo ni la igualdad eso es conflicto que tienen que resolver los partidos y los gobiernos pero no es la forma de estar la república no puede ser socialista ni igualitaria la república es para todo el mundo para derecha para izquierda para todo el mundo si se define como alguien fracasa la república segunda empezaba diciendo España es una república de trabajadores que es pobre no saben lo que hacen son mientes porque no saben lo que es la constitución y porque creen en el consenso esa es una mentira que uno la padeje y otro la propagan sabiendo que es mentira pero sois vosotros los que tendréis que enseñar a vuestros profesores a la empresa lo que sucede sois vosotros los que tendréis que ya llegar ahí sabiendo que queréis oír todas esas claras que os digan por qué dicen las mentiras que dicen de la constitución si son mentiras porque dicen por ejemplo que España eso lo oí en la televisión los españoles han dado el régimen que quiere entonces dicen lo que no ha costado lo que no hemos dado mentira los españoles no se han dado nada porque no hubo libertad constituyente le impusieron a la fuerza lo que hay no le dieron la posibilidad de elegir entre la república no le pusieron ya la constitución para que optara y claro unos españoles ignorantes que salen de una dictadura de 40 años y les ponen una constitución donde está mentida la monarquía pues nada votan que sí y nada más pero el error ese es muy grave por eso van a mentir porque unos no saben que están mintiendo y otros tienen el finismo de que no quieren que sepáis la verdad otra pregunta de ninguna manera los partidos políticos son una consecuencia necesaria de la libertad pues es una de las dimensiones de la libertad es la libertad de asociación y eso no se puede prohibir por lo tanto los partidos políticos son inevitables porque es consecuencia necesaria partidos políticos incluso es algo bueno y positivo pero hay que saber distinguir el bueno y positivo un partido político fiel a sí mismo y fiel a la sociedad donde nace y que permanece en la sociedad en cambio soy no yo es un peligro para la humanidad que el partido esté en el Estado como es el partido único totalitario y estos que no son totalitarios porque se dividen el poder entre ellos se nos reparten pero eso contra los partidos estatales soy enemigo radical y no es que sea un error es un crimen contra la sociedad que los partidos estén en el Estado el Estado que vergüenza es esa que los partidos acepten que estén en el Estado tienen que estar en el seno de la sociedad civil porque ya no creáis que digo voy a hablar si me lo preguntáis entre derecha y izquierda la derecha no engaña a nadie la derecha persigue sus intereses y no engaña es la izquierda nuestro enemigo la izquierda oficial porque es la que nos engaña ella es la que bajo pretextos demagógicos de igualdad mentira es ella la que enude el problema de la libertad ya sabemos lo que hay la derecha ahí no queremos nadie nos va a engañar y además la derecha tiene valores que hay que conservar porque provienen de unas tradiciones respetables pero esta izquierda demagógica instalada en el Estado con coches oficiales con sueldos con choferes y que venga dándonos lecciones de igualdad bájate del Estado y primero busca la libertad y cuando seas libre entonces te escucharé el discurso de la igualdad primero la libertad sin libertad nada todo es falso bien otro pero ya veis que soy un joven mientras 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 alina y al hilo de lo que ha dicho con respecto a los partidos quiero decirle que coincidimos en una cosa que la derecha no engañará pero tiene arreglo esta izquierda pero tiene arreglo esta izquierda con los líderes políticos que hay con los que hay en la izquierda y segundo suponiendo vamos a ser pintómpicos suponiendo que las bases de los partidos de izquierda echen permítame una expresión de aquí del terreno echen a borrajo limpio a estos líderes impresentables lo echen a borrajo limpio esta izquierda sin esos líderes tendría arreglo si primero el defecto principal de los pueblos viejos como son los pueblos europeos que han subido tantas decepciones que han perseguido falsos filiales sin saberlo y que nunca encontraron el camino derecho a la libertad el problema es el oportunismo es tan fuerte y tan grande el oportunismo que todos estos partidos de izquierda que hoy nos traicionan y nos quieren engañar bastarían solo un día de libertad que triunfara el movimiento que hemos fundado para que en 24 horas hicieran igual que con Franca todos serían republicanos de todo lado no el oportunismo es tan grande que no hace falta ni que cambien de líder ni que hagan ellos nada en 24 horas estarán al lado del poder y si el poder es el de la libertad estarán apoyando la libertad son oportunistas no tienen moralidad propia y los que no son oportunistas porque se creen más inteligentes entonces son situacionistas otro a ver las ninjas yo quiero ninjas bueno hasta todos se gustan las que ya no no se va a estar no te va a estar no te va a estar hola no 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 si tu presencia aquí de nombre de mi compañero y quería preguntarle que han comentado si conoce a la familia real si que opinan sobre la monarquía actual y anteriormente sobre su decisión mire conozco la monarquía mejor dicho a los monarquías la monarquía es una excepción conozco a padres del actual rey os contaré anécdotas graciosas de cómo conocía a su hijo al actual rey cuando yo lo conocía en Zaragoza yo ya tenía prácticamente la misma seguridad en mí mismo que ahora sobre la libertad yo ya sabía que como el príncipe Juan Carlos estaba estudiando en la academia militar de Zaragoza y coincidíamos coincidimos en el mismo hotel que vivía en el gran hotel las vacaciones porque era el hotel y ganaba dinero y estaba soltero y vivía muy bien y yo tenía un Pegaso compré un Pegaso era un coche carísimo bueno para que para que os hagáis idea bueno fue la primera gran minuta que yo cobré lo vi en una tele en el nodo del cine que era el primer premio en Chicago y en París y llamé por teléfono y lo compré y me había medio millón que eso que vale a más de 50 millones ahora era el coche más caro del mundo el Pegaso y lo compré y entonces con ese Pegaso descapotable yo estaba de notario en un pueblo de terror y llegaba los fines de semana a Charming claro que eran los mejores de Zaragoza y iba descapotado era el mes de mayo y llevaba yo un sombrero de campesino de paja para protegerme del sol y tenía tenía pelo y un bigoterado medio y un día que me quedo con el coche a la escalinata del hotel y el príncipe se acerca un paciente con la cara y me dice él habla de tú tú eres mexicano ¿no? digo sí claro oye ¿y que eres promotor de coche? digo claro ¿y de qué casa? digo de Ferrari ay oye ¿no te importa darme una vuelta? ¿no te importa? espera un segundo y voy a pedir permiso y están todos aquellos generales para que me digan darme una vuelta contigo encantado se junta conmigo lo llevo a la ronda de Zaragoza que es un trozo recto lo pongo en un kilómetro a 250 kilómetros y teniendo en cuenta que hablando que lo existe no tiene miedo muy bien entonces me piden que lo lleve a la academia con el coche para presumir ante sus compañeros acuerden que lo llevo entonces ya quedamos toda la semana en el hotel para salir junto a con el coche como yo tenía era notar soltero con coche con el hotel todas las chicas más atractivas más finas más ricas más mejor vestidas de Zaragoza claro venían a conmucarme en el hotel y el Juan Calvo que le gustan mucho las mujeres y eran mayores que hemos yo de exactamente 10 años más que él me pidió de salir conmigo con mis amigas muy bien entonces nos fuimos mucho tiempo meses saliendo juntos a bailar excursiones con mis amigas y ahí se vuelve a morarse de una de mis amigas bien se va de vacaciones y cuando regresa en el mes de octubre me vuelve a encontrar y se dirige a mí con la cara del otro así diciendo pero pero todo porque yo me llamo Antonio mi nombre es Antonio de Minutillo y él también dice perdón ¿por qué no me has dicho quién eras? y se ha hecho el ridículo he ido a historir con su padre con su padre he ido diciendo que soy íntimo amigo de un mexicano de un pegazo tal y se han reído de mí y don Pedro que era un ministro de Franco del primer ministro de educación que estaba en el Toril exiliado y mi padre me dice pero ¿qué estás diciendo? yo soy Antonio yo soy trevicano te estás engañando te estás tomando el pelo y era la verdad entonces me dice ¿por qué ha hecho eso? y dice quiero comer contigo yo tenía invitado a un profesor de Garrido de filosofía el que introdujo malóquica en España entonces mi frontero el amigo mío y estaba viviendo en el hotel y iba a comer con él y me dice ¿qué tengo un invitado? dice no importa pues yo voy y también somos tres y bueno así son así son y digo de acuerdo y fuimos a comer al hotel Saboy que está en la calle de los ensalados en el primer juicio nada más que entrar nos sentamos enfrente y me dice Antonio y con una vez me dice usted Antonio tiene que decirme me ha dicho mi padre y me ha dicho que eres la persona más inteligente de España y dice tienes que decirme si yo voy a ser rey y le dije eso por supuesto te vas a ser rey seguro eso seguro y entonces dime ¿qué tengo que hacer? pero tendrás que decirme lo que tengo que hacer y digo muy sencillo el primer día meterme a mí en la cárcel os doy mi palabra de honor que he hecho literal y tengo testigos bueno ¿sabéis lo que pasó? muere Franco yo no estuve en la cárcel con Franco sufrió atentados palizas roturas de vértebras muchas cosas pero en la cárcel Franco nunca estaron matándome varias veces muere Franco y la primera medida que hace el rey es meterme en la cárcel y me manda fue Franco claro y él me manda todo con pugil a la cárcel al diputado Chimo Muñoz me manda a la cárcel para decir que estaba consternado y triste Juan Carlos porque él estaba en la corona que va a ver su hijo rey y y que yo estaba en la cárcel y yo le dije no que no sea triste que recuerde lo que le dije hace 30 años en el restaurante Saboy o hace 25 años y le conté lo que acabo de contar la última vez que yo he hablado con Juan Carlos él ha intentado hablar conmigo después pero yo nunca he atendido su llamada ni los mensajes no he acudido me he invitado a comer para ir me lo he aceptado pero la última vez que hablé con él fue en Madrid en un restaurante de lujo que es el Club El Diur me llamó me llamó allí un periodista del ABC que era Salvador La Torre sin decirme para qué me esforzó se presentó a mi despacho y me sacó a mi despacho para invitarme a comer llego al 31 que es como es una sala estrecha y larga y al final estaba el rey Juan Carlos sucesado por Fran y aceptado la reina marqué de Mondeja todo lleno y me el chavo de la Torre me tenía reservado una mesa en un lateral cerca de la Torre y me di cuenta hasta de repente me dice Salvador mira quién te está saludando y ahora rompearlo que estaba siendo así pero no le respondo la salud y le digo ¿por qué me has traído sin decirme que está aquí? eso es una enterrona no salud hombre qué violencia yo no sé y cuando terminó antes pasó para salir a la calle tenía que pasar delante de mi mesa había otra finalmente ante otra mesa vacía se pone sale y se pone todo el restaurante de pie mucha gente habló viendo que era el sucesor ya ya estaba nombrado y cuando llega de altura se para se para aparta la mesa que había vacía se acerca y me dice es que no me quiere saludar yo estaba sentado me incorporé le di la mano y el pozar está con un silencio impresionante esto está contado por la acción de su libro literalmente con un silencio total y yo para que me diera todo le digo le doy la mano y digo no me interesa digo al amigo siempre al sucesor jamás y es la última vez que lo he visto si no se tiene carácter en la vida no se está si no se es fiel a sus condiciones eso no es un contributo de la cultura eso es un contributo de la vida es la naturaleza la que nos pide ser fieles a nosotros mismos es la naturaleza la que nos enseña la moralidad son los instintos confiar en vuestros instintos otro la soberanía la soberanía la soberanía la soberanía la soberanía recibe el pueblo eso son parciales propaganda mentiras el pueblo no ha sido soberano jamás si fuera soberano no tendría nunca soportado todos los victorios la soberanía el único que es soberano es el que tiene el monopolio legal de la violencia de la fuerza eso es el Estado el que tiene la policía las armas de fuego la cárcel es el único soberano y es que hay Estado la soberanía soberana ni el pueblo presupuesto eso es falso la pregunta tuya es uno es por qué si es soberano acepta lo que tiene primero es porque no es soberano segundo porque el pueblo español en particular hizo el alarde y un derroche de valentía en la guerra civil como pocas veces se ve en la historia muy valiente tan valiente que los genes valerosos quedaron ahí en cuarto en la guerra y los que no murieron se fueron al exilio y los genes que nosotros tenemos son genes cobaltas somos el pueblo español es un pueblo a cobaltar lleno de temor y de miedo sin confianza en sí mismo y acepta no a Franco durante 40 años que muere en la cama yo luché contra Franco preparé gol del Estado yo hice todo contra Franco primero y contra el rey haría lo mismo así encontrar un pueblo valerosos que siguiera o que se montara pero el pueblo español está acobardado acobardado porque a sus padres y sus abuelos le enseñaron a no moverse porque la guerra civil ha sido espantosa no moverse no hacer nada ser prudente cuidado y le ha inculcado el temor desde que nada el pueblo español ni es soberano ni es cobarde porque está acobardado y yo quiero crear un movimiento de la mentira es más uno de los principios del movimiento que ha afrontado dice escuchamos a la valentía a la inteligencia y a la lealtad porque la principal virtud la primera virtud no es la orden la primera virtud de la humanidad es la lealtad si la lealtad no existía humanidad ni la república la primera es la lealtad quien no es leal ese no es persona es un traidor a sí mismo porque hay que distinguir entre lealtad y fidelidad son dos cosas distintas la fidelidad se presta a las personas la lealtad a las causas y quien es leal a la causa de la libertad está salvado para siempre es su salvación ya no se perderá nunca lealtad a la libertad ¿otro? ¿y cómo lo vamos a conseguir si realmente no somos conectos con nosotros mismos? la pregunta es ¿cómo podéis no, menos yo y Susana iba a decir que realmente nosotros ninguno somos conectos con nosotros mismos honestos pienso que no somos reales a nosotros mismos por lo tanto estamos en un punto entre comillas de que como si no somos honestos con nosotros mismos ¿cómo vamos a encontrar ese contexto? bueno pues mi libro los textos que estoy escribiendo nosotros manejáis internet pues yo desafío a los que manejen internet que busquen en internet la página web que lleva poco tiempo llevo unos meses Antonio Antonio García Trevijano punto buscad y ahí vais a encontrar la respuesta a la pregunta de Susana es cierto que quien no es leal consigo mismo ¿cómo va a ser leal a una causa o a los demás? pero yo pero el movimiento que está juntado sobre la libertad es porque ha descubierto la libertad política que no creáis que es un contexto que todo el mundo sabía lo que es es un descubrimiento si la gente no sabía lo que es la libertad política la confunde la libertad política con las libertades personales con los derechos personales eso es claro que hay pero libertad política es la libertad colectiva yo digo a Susana lee el blog y me pone a través del blog si está convencido o si sigue teniendo dudas y yo también le pongo digo hacer otro comentario vamos a ver lo digo porque hay personas que cuando he hecho lo de la universidad digo para qué voy a ir que realmente voy a ser engañado pues voy a ser engañado de una forma maravillosa porque antes que hablan de todas estas cosas primero usted ha sido profesor usted ha sido profesor de derecho yo pienso que es necesario decir a la universidad aunque sea para que le engañen a uno porque conociendo el engaño conoceremos luego lo que es la verdad Susana eres maravillosa y además otra cosa que además le queréis ah ya te han quitado el perro ya no te han quitado 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 por eso mismo y otra cosa que te iba a decir es que usted ha hecho la universidad y gracias a eso se comprende en el caso ¿y qué va a hacer ¿sabéis yo? en el primer caso ¿se pudo por lo suelta? ah sí por lo suelta por lo suelta sí o sea que ir a la universidad que no se engañen porque bueno de acuerdo si un perreco no hay igual ser enemigo nunca podrás para usted si queréis conocer a enemigo dos hijos ¿eh? Susana yo quiero picharte pero voy a explicaros primero evidentemente hay que ir a la universidad pero voy a decirle a Susana que si yo compré el Pegaso fue gracias a que no tomo en serio la universidad antes de ir antes de ir a la notaría de Montalbán habían ido durante 20 años otras notarias muchas pero en un pueblo sin perdido de este rey muchas en Montalbán hay unas minas de carbono que nutrían al lado también eso pertenecía a los condes de Fibos y tiene que recorrer el propio desde Zaragoza allí una maravilla de Potencia yo no sabía nada y que allí no sabía nada al día siguiente de tomar posesión me visitan los condes de Fibos para decirme señor Trevijano tenemos un problema muy grave lo que es un problema tiene usted viene de notar y venimos enseguida que tenemos que decir que solicitamos créditos muy importantes del banco de crédito industrial y no nos lo pueden dar si no registramos el suelo la superficie donde están las minas de carabón tenemos que ponerle a nuestro hombre en el registro ¿qué problema tiene? hacerlo dice no llevamos 10 años aquí han pasado 5 notarios 5 registradores y no sabemos hacer dicen que es imposible eso habían estudiado todos en la universidad y por eso creían que no se podía hacer pero como yo fui a la universidad con mi cabeza libre y buscando los conocimientos fuera de la universidad yo no iba nunca a la universidad a las clases y los profesores me tenían antipatía porque era en Granada sitio pequeño yo sabía que yo se lo despreciaba pero llegaba yo me presentaba al examen y me daba matrícula de honor yo tengo el expediente más brillante de todos los estudiantes de mi época en toda España el mío de 25 asignaturas tenía 24 matrículas de honor y yo no iba nunca ni estudiaba nunca los dios yo no estudiaba más que un solo día antes del examen venía de aquello a aquello y hacía el examen hacía el examen y me daba entonces gracias a que no estudié el programa de la facultad estudié el derecho hipotecario alemán el derecho hipotecario australiano y sabía interpretar las leyes como más las españolas pero lo que me estudiaba cosas que lo leí en el 16 entonces cuando me dije que no sabía me reí le dije ¿pero esto? Dios si esto es sencillísimo de resolver esto lo resuelvo yo enseguida ¿qué tiempo necesita usted? digo ¿cuántas hectáreas tienen de superficie? dice por lo menos mil ¿y cuántas parcelas hay ahí encima? dice pues otras mil por lo menos yo no puedo ¿usted tiene algún inscribiente que escriba muy bien? sí, sí pues de su empresa que le ponga a mi disposición una persona que escriba muy bien y un delineante que me ha quedado en tres meses tiene un texto escrito que es la rica si fuera creía que era mentira que no cerraron llamo por teléfono al registrador que estaba entonces en Valencia y le dije oye ¿qué pasa aquí que no ha escrito eso no se puede? digo ¿cómo que no se puede? leí el artículo 258 y luego me llama me llamó y Santoni pues es verdad se puede si hace la notaría le digo mañana mismo y pongo a hacer mil actos tutoriales con dos testigos de cada uno y tú me escribes y desde luego lo tengo al revés lo resolví entonces fueron con un cheque en blanco para pagarme la minuta entonces la minuta pues yo había ido acababa de ver el Pegaso y me dijeron que valía ese precio de 10 minutos me dijeron y me pareció baratísimo me lo pagaron el acto y en el acto yo bueno llamé a Madrid pregunté el concesionario era el hermano de Joaquín Roquimaya que fue deliso con Fran que fue un hombre respetable en la posición era el concesionario estaba en Madrid en coche y digo pero no lo vendas en un trailer luego tuve el barrio un accidente y todavía se llama la turba en el notario en un accidente en que estaba mucho en las mujeres y iban llenos de mujeres en todas las plazas llevaban cuatro me encontré en la turba con un camión de frente con un trailer y salí y tuve la suerte que sobre las cuatro ruedas ahí de espalda que ahí en un sembrado se decía entregado y no pasaba y se llama la turba y se llama bien hay que ir a la universidad para no hacer ¿quién puede decir por ejemplo que están equivocados los partidos? solamente lo puede decir una persona que haya visto que es lo que hace que lo comprenda y que se puede subegar una persona cualquiera no lo puede decir pues igual pasa con la universidad para saber que la universidad miente hay que ir con ojos críticos y tener algunas fuentes de información distintas de la universidad lo que quiero decir es que como estudiantes no podéis limitaros a ser estudiantes del error y tenéis que también intentarlo de vuestras propias vías y a ser estudiantes de la verdad y que confiéis en vuestro instinto que estarán más cerca de la verdad que vuestras educaciones me encanta hablar vamos a comparar vamos a comparar que la universidad para nosotros realmente es como nuestro padre cuando la tenemos que nos enseñan esas cosas primeras mentiras inconscientes que conforme nosotros desarrollamos nuestro hecho de la vida y salimos del exterior cuando descubrimos la verdad también es que la universidad porque si la derecha es lo bueno la izquierda en un recuerdo quizás lo bueno no lo esperen para todos que hay que ir a la universidad puesto que si votamos las personas que tenemos estudios tenemos cultura y podemos analizar muy bien las cosas cuando votemos lo que regula la votación va a ser como diríamos en mi pueblo la leche Miren Susana en primer lugar la instrucción no hay garantía ninguna en la política no votan mejor las personas instruidas que las electorales al contrario hay una sana ignorancia que yo respeto más que el voto de las personas instruidas el doctor Mille pedía el voto plural para los intelectuales los que ormán y una persona instruida dice Schumpeter que antes lo ha citado dice Schumpeter que las personas inteligentes en su oficio y en sus profesiones tan pronto como mientras en el campo político se comportan comunismos por tanto pensado mental aunque no saben discutir creen que ahí no están sus intereses así que la instrucción no es ninguna garantía de actuar mejor en política yo es mejor en los distintos y en ese mundo es el tema más importante de todos que el resultado de una votación no es la verdad se vota en la eso también hay que saberlo ya que como lo que sale de la surna no puede ser no puede ser